¡Muy buenas gente! Aquí estamos en un unboxing, en un unboxing de un juego de... bueno, un juego, una recopilación de juegos de Assassin's Creed Ya sabéis que salieron Assassin's Creed más pequeñitos, más pequeñitos me refiero a que no son producciones tan grandes AAA como Assassin's Creed 1, 2, 3, 4, Unity, Syndicate, cualquiera de esos, ¿vale? Son los Assassin's Creed China, India y... esperaba un momento... y Rusia, y Rusia, eso es Que yo de la existencia del de Rusia no tenía ni idea, India y China sí, pero Rusia no tenía ni idea Y entonces, bueno, hay un pack que es el Chronicles, ¿vale? el Assassin's Creed Chronicles y están los 3 dentro de ese pack Son juegos, si no me equivoco, todos ellos 2,5D, ¿vale? que tienen una pequeña profundidad pero se juegan en scroll lateral Y la verdad que, bueno, han hablado muy bien de ellos, han hablado muy bien de ellos, o la gente que he oído han hablado bien de ellos Y yo que, bueno, quería jugarlos y los he encontrado nuevos a 10€, pues está guay A mí, la verdad, 3 juegos por 10€ está muy bien, ¿no? Y aquí tenemos, el juego es nuevo, por supuesto, o sea, ya veis aquí con el plastiquito todavía precintado, ¿vale? Está, bueno, está en game a 10€ por si os interesa Esto no es ni publicidad ni nada, os digo las rebajas que compro yo, en qué tienda compro Ya sabéis, muchos me pedís que diga las ofertas en qué tienda compro Pues bueno, en este caso, pues he ido al cine y me he encontrado esta cosita aquí, pues ahí en la tienda, ¿no? Bueno, bueno, vamos a abrir aquí, a ver un momentito, ¿dónde estás? Joder, tengo menos uñas que... ahí está, vale Vamos a abrir Ok Ahí está, ¿vale? El juego Ya veis, me parece que no trae mucha cosa, así que vamos a... así enfoca Ahí Perfecto, yo creo que ahí estáis viendo bastante bien lo que es el producto Ahí, ahí Bien, bien, bien Y vamos a abrir Un momentito que compruebe que no hay nada peligroso Peligroso me refiero a códigos o algo así, ¿vale? Sin más, una libretilla, sin nada, sin más, un par de hojitas Y el juego Ya veis, ¿vale? Ya os diré si queréis hago algún directo de los juegos por si queréis compraos La oferta es bastante buena para tres juegos Yo creo que darán horas de juego y la verdad que... Que bueno, si por lo menos me entretiene durante diez horitas Vamos, me basta y me sobra para el dinero que vale, ¿no? Entonces, bueno, espero que os haya gustado este pequeño unboxing Os pondré, bueno, de mientras también por aquí Si por ahí hago un vídeo así del juego A ver si... bueno, para que veáis un poco de qué va, ¿vale? Y nada, poquito más, espero que os guste Si os gusta este tipo de vídeos, like, ya sabéis, compartir Y por supuesto, decirme en los comentarios si queréis algún directo Simplemente por ver cómo va el juego Por si tenéis dudas si comprarlo, no comprarlo Mi opinión, lo que sea, ¿vale? Pues ponerme en los comentarios Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!